Dato curioso, cuando los invitados al programa no se presentan a tiempo, una severa maldición en forma de caspa los acompaña durante los seis meses siguientes. Escucha, de nuevo en la mañana. Son las 8 y 29, continuamos de nuevo en la mañana por la mega. Miren, esta película se estrena hoy, se llama Solo en Casa y es una película donde Canache, nuestro amigo Canache, una vez más hace de las suyas para vivir rodeado de las mujeres más hermosas de este país. Posee esa habilidad de ser una estratega para encontrar la manera de rodearse de mujeres hermosas y talentosas. Una de ellas es su cuerpo protagonista. Exactamente, que hace de esposa en la película nada menos. Solo en casa. Bienvenida Mercedes Brito, ¿cómo estás Mercedes? ¿Cómo estás tú? Bienvenida. Qué rico estar aquí con ustedes. Nos encanta, quédate. Y agrego, para siempre. Mira, pero estás más broseada, ¿dónde fuiste? Ah, bueno. Y digo más broseada porque tuviste el programa de televisión hace una semana. Sí, al techito del edificio. ¿En serio? ¿Qué caraca? ¿En serio? ¿En qué parte queda más o menos? No digo porque debe ser que el sol debe pegar muy bien. Es que Miguel tiene un telescopio. Sí. Miguel tiene un telescopio que le regaló a la gente de Star Trek. Lástima que Google Earth tarda tanto en actualizarse porque estoy seguro que sería muy bien. Pero ahí no pago, que es más reciente. ¿Y qué tal? Ya llevas rato aquí en Caracas, ¿no? Ya una semanita, pero se me ha ido muy rápido. Se te ha ido pronto. Sí, sí, sí. ¿Y apoyo con el tráfico no es una cosa que... Bueno, eso es una lucha de todo el mundo, todos los días. ¿Sabes cómo es eso? Pero eso no altera tus nervios, el tráfico. Un poquito, sí. Sí, me estreso un poquito. Pero llegamos. ¿Tú no manejas aquí o sí? No, me manejo. ¿Te manejas tu mamá? Mi mamá. Tu mamá. ¿Tú tienes hermanos, hermanas, hermanos? Tengo dos hermanos mayores. Ya casados con hijos. ¿Y a qué se dedican? ¿A qué se dedican ellos? ¿Qué hacen? Bueno, el mayor es comerciante de negocios, economista. Siempre está metido en esa movida que yo no tengo ni idea. Y el hermano que le sigue es cineasta. Ah, ¿y son celosos tus hermanos? Bueno, lo eran, pero ya estás altura. Ya, ya, ya. ¿Pero tú crees que eso se pierda? Yo no creo que eso se pierda. O sea, cuando uno se las hermanas... Me hacían la vida imposible. Se me aparecían en fiestas, me escuchaban las llamadas, me espantaba todo el mundo. Yo estaba conociendo a un chico una fiesta, lo más chévere. ¿Cómo te llamas tú, Mercedes Brito? Ay, ¿tú no eres algo de Eduardo? Sí, la hermana. Ya vengo. Y yo... Igual le pasaba a Iván, el hermano de Miguel. Sí. Cuando Iván sacaban las muchachas a bailar. ¿Tú no eres el hermano de Miguel? No, vale. No, no, no. Tú el hermano de Miguel decían, ay, déjame un segundo que me duele el pie. Y se iba a mi hermano. ¿Qué habrá hecho Miguel? Yo no, nada, traté, pero no pude. La verdad no hice mucho. Mira, pero tú vives en Los Ángeles. Estoy viviendo en Los Ángeles. Hace unos años trato de ir y venir. Ajá, exactamente. Miguel, Miguel, Miguel. Los Ángeles viven en Los Ángeles. Ay, tan bello. Muchas cosas tan bonitas. Las cosas que dice Luis solamente cuando hay una invitada como Mercedes. De resto... El otro día vino Trino Mora y no dije nada. No, de resto es como Linda Blair cuando está procesa. Mira, pero ¿y tú cómo te desplazas en Los Ángeles? Ya se manejas. Sí, 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 hay carro, hay tráfico, pero mírase, como decía Luis, se desplaza. Claro, lo que estaba esperando Miguel era que tú le respondieras en shorts corticos y patines en línea. Ah, ok. Que era la respuesta que le esperaban. Salimos en bikini y patinetas. ¿Y tú cómo te trasladas allá en bikini con shorts chiquitos de blue jean en patines? Eso se llama talento. Y el traje de Baywatch. El traje de Baywatch. Claro. Mira, ¿y de qué va la película? ¿De qué trata Solo en Casa? Bueno, Solo en Casa nuestro personaje protagónico lo lleva Guillermo Canache que interpreta a Carlos. Pues bueno, el típico venezolano bonchón, sabrosón, que tiene a una mujer abnegada, entregada al lado, pero él no le da el puesto que ella se le da. Claro, ahora lo difícil, lo que me parece a mí que es poco justo, es que no explican la película como hizo él, ¿no? Para conseguir una mujer así como su esposa. Canache tiene su tupado, no te creas. No dan detalles. Es que es el encanto de los venezolanos, o sea, ¿cómo se llama? La labia, la labia. Sí, como dice, la vida te quita el cabello, te da labia, eso es cierto, lo he comprobado, lo he comprobado, sí, es cierto. Y entonces, ¿cómo se desarrolla una situación? Sí, bueno, por una circunstancia que ella más o menos aprovecha o crea, se va de la casa una semana y lo deja con el niño, ya que ella es la que maneja el hogar y el niño y todo esto. Como siempre, las mujeres son las que llevan todo. Bueno, sí, bueno, hay hombres también que lo hacen. Sí. Pero ella se va y él se queda encargado de todo y, por supuesto, se le hace un desastre y se da cuenta. Ahora, hay una característica interesante porque, digamos, el hijo de, ¿cómo se llama? Tu persona se llama María, ¿no? María. ¿Y el de Canache se llama? Carlos, ¿no? Y tiene un niñito que se llama Carlitos. Exacto. Y en el colegio la profesora es Victoria Lanz. Exactamente. Victoria Lanz. Sí, ella siempre ha hecho de maestra en todos los comerciales de pasta dental. Ha venido al programa dos veces. Ella ha venido, claro, dos veces. A vendernos productos Tupperware. Que es lo que hace ella de 7 de la mañana a 7 y media. Mire, que estudie ese niño, digo, para saber porque yo creo que la educación ha avanzado mucho. Bueno, y no sé por qué él está enamoradísimo de la maestra. Bueno, sueña con ella. Mira, debe ser que tiene acceso a internet. Ella es bella, pero. Es linda, claro. Y muy creativa. Y muy simpática. Sí, señora. Mira, Mercedes, ¿y entablaste amistad con ella, con Victoria? Sí, vale, muy linda. Es muy chévere, ¿verdad? Yo la conocí así. ¿Qué descubriste de ella? Que una persona que no la conozca no haya descubierto, claro. ¿Cómo? O sea, ¿qué descubriste en esa amistad que tienes ahora con Victoria que la gente que no la conoce no sepa? No sepa que... No sé, es una persona muy dulce, muy religiosa. No, 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 no. Ella es muy tranquila, muy profesional. Llegó a su pauta a la hora. ¿Te mostró su demo? ¿Te mostró su demo? Yo lo vi, yo lo vi, sí, sí. ¿Qué películas viste? Eh, este, bueno, voy a ver la que vamos a hacer hoy. Claro, claro, solo en casa. Claro, solo en casa. Sí, solo en casa que se aplica para muchas ocasiones. No, pero ya he hecho otras. Sí. Sí, pero yo también las he disfrutado. Solo en casa. Ahí está, ahí está, ahí está. Muchas gracias por esos aplausos. Ay, qué bellas estas flores, gracias. Gracias, gracias, gracias. Uy, sí, gracias. Saludos a todos en la casa. Y esta noche, entonces, ¿es el estreno? Esta noche es el preestreno en El Líder. Bueno, para la prensa y la familia, los invitados, o ya en El Líder. ¿Cuántas veces has tenido que echar cuento de la película en la última semana? Bueno, bastante. Es que queremos que vayan a disfrutarla. Claro. Pero hay algo que se te haya escapado, que tú digas, oye, pero todavía no has hablado de tal cosa. Bueno, mira, siempre lo ponen como el macho ególatra, pero yo creo que más que señalar al machismo, es una condición en el ser humano como tal. Porque las mujeres también somos un desastre. Somos egoístas, feministas, y yo no me voy por ningún lado ni por el otro. Yo tengo excelentes referencias, mi madre, mi papá, que fue lo mejor de la familia. Entonces, es una condición del ser humano que, en el cual, claro, lo estamos hablando con comedia, estamos echando bromas, pero sí hay que reflexionar y no ser tan egoístas y tan mala gente con la gente que tenemos, no solamente tan cercanos a nosotros, sino en general. Hay que valorar lo que se tiene mientras se tiene, claro. Claro, porque con lo que se tiene es lo típico. Mira, y Malena González, ¿qué papel tiene? Malena... ¿Tiene gripe? Sí. ¿Tiene gripe? Malena y la queremos esta noche, entonces prefirió descansar esta mañana para que comparta con nosotros. Pero el papel de ella también... Ella interpreta a mi hermana. Ajá. Y Malena siempre está tratando de hacerme ver quién es Carlos. Ya yo sé quién es, pero ella no quiere que esté con él, pues que lo bote, que qué sé yo. Y, bueno, no le sale muy bien la movida durante todas las películas. Entonces, ella es la antagonista de... Es muy buena actriz, ¿eh? Malena. Malena, excelente. También está, te acompaña a Pedra López. ¿De teatro nunca te he visto hacer teatro? No he hecho teatro. ¿Y por qué no has hecho teatro? Bueno, no se me ha presentado la oportunidad. Teníamos una obra que queríamos estrenar ahora, que se llama Mujeres Perfectas. Mi compañera en escena es Juliette Pardú. ¡Que está de cumpleaños hoy! ¡Feliz cumpleaños, Juliette! ¡Julietta cumpleaños hoy, claro que sí! ¡17 añitos! No, 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 no. ¿Fue productora nuestra durante 25 años? Sí, sí, sí. ¡Guau! No, pero cómo se confía el rato. Bueno, Luis, no exagera un poco, prometíte. El voto se ha hecho bien. ¿Votos? Sí. ¿Cómo la estamos acionando? Ya, 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 ya. Solamente, yo lo voy a decir con toda la confianza, se estiró un poquito los codos que se le estaban arrugando. ¡Bien! Y la operación la escondió bajo la axila. No, bueno, tuvo que estar una semana con las manos así rectas, pareciendo a su lámula. Muy bien, se mantiene súper bien. Se lo voy a decir para que lo entiendan. ¡Feliz cumpleaños, Juliette! ¡Feliz cumpleaños! ¿Ibas a montar la obra con Juliette? Sí, bueno, la pospusieron para septiembre, octubre y realmente yo quiero participar. Se llama Mujeres Perfectas, también en la onda feminista, machista. No, pues vas muy bien porque Juliette y tú me encajan perfectamente con ese perfil. ¿En qué sentido? Yo tengo muchas ganas de... Miguel, la mamá está presente, mira. ¿En qué sentido? La señora que está ahí es la mamá de ella. Y está encantada. Oye, ¿de Ceres? Me encaja, me estaba preguntando. ¿Por qué nunca habías hecho teatro? No, no sé, no me sentía preparada para hacerlo. Quería, quería tomarme mi tío. Pero yo no estoy preparado y me va buenísimo. Ah, bueno. Me lanzo, me lanzo. Ahí hay un mensaje oculto que tú tienes que trabajar. Espérate un momento, escucha, 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 escucha. El grito de Héctor Manrique, ¿lo escucharon? ¡Guau! Acaba de pulverizar un bloque de cemento con la frente, Héctor Manrique. Bien, ya estamos de vuelta. Seguiremos conversando con nuestra invitada Mercedes Brito de nuevo en la mañana acá en La Mega. De Puerto La Cruz, Tripolar, Tomates Fritos, Reinaldo Goitia y Rodrigo Vera. Rock.